Bueno, papi Andalí Me pasaron a buscar Cuando yo con piel llamaba Pa' tocarlo y me daba una tentación Un dolor que me mataba Me pasaron a buscar Cuando yo con ser empeor Pa' tocarlo y me daba una tentación Fiesta, fiesta, fiesta Mano, Javier Chaco Santi Cruz Joaquín Juan Joaquín Cuando lo jimene va pa' la campina Cuando lo jimene va pa' la campina Echa pa' la cola, do la chabuchina Echa pa' la cola, do la chabuchina Y un pez pa' la chabuchina Pero bueno, ¿verdad que? Tiene el sonido Tío Paco Javier Chaco Javier Chaco Javier Chaco No subía la gloria No subía la gloria No subía la gloria Amorillo El prodigio Javier Chaco No subía la gloria Pinch Aquí no acertamos, que hable cabellano 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 Gracias.